Esta es de aplicación inmediata, ya va y lo aplican directamente a la planta. Es decir que ahorita terminando de hacerlo ya lo pueden ir a aplicar. Ya lo pueden aplicar a su rábano, su lechuga. Antes de que se caliente. Ya. Hola bomberos, el día de hoy vamos a elaborar Bokashi de aplicación inmediata. En estas imágenes que les vamos a pasar, lo hicimos a pequeña escala, pero yo les voy a dejar aquí las cantidades para elaborar alrededor de 2 toneladas. Para lo cual necesitamos 10 sacos de cascarilla de arroz o bagazo, 20 sacos de estiércol, 5 sacos de tierra, 10 sacos de carbón triturado, 100 kilogramos de harina de roca. 5 kilogramos de microorganismo sólido, 40 litros de microorganismos líquidos activados, 20 litros de melaza, musílago de café o jugo de caña. Todos estos ingredientes los vamos a homogenizar. Como les digo, en estas imágenes se mezcla manualmente porque es a pequeña escala, pero bueno, lo estaríamos colocando en capas y para el momento de homogenizar se tendría que utilizar una pala. Finalmente se aplica el Bokashi a nuestros cultivos o bien se almacena en costales durante 8 días. Aquí vemos una señorita que está guardando su Bokashi en una bolsa, sin embargo, esto solamente fue para fines de poder transportar cómodamente el Bokashi, porque llegando a su casa lo va a aplicar. Esta es la aplicación inmediata. Ya va y lo aplican directamente a la planta. Es decir que ahorita terminando de hacerlo ya lo pueden ir a aplicar. Pueden aplicar a su rábano, su lechuga. Antes de que se caliente. Ya, pero si se empieza, si tú lo dejas almacenado, dices, es que ya no me dio tiempo, profe, pero lo voy a aplicar pasado mañana. Ah, ya no, porque ya se calienta. Si está caliente es un... Puede quemar a las plantas. Puede quemar las plantas. Entonces no, se esperan hasta dentro de 8 días. Es decir, de aquí a una semana, 7 días. 7 días. ¿Y lo tienen que estar moviendo? No, 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 no. Lo meten en un costal y ahí lo dejan. Donde no le pegue el sol, donde no le pegue la lluvia y ahí lo dejan. Por ejemplo, si son lechugas, vas a utilizar unos 80 gramos, unos 60 gramos, así. ¿Y si es fresas? Sí, si es fresas también. Si son, por ejemplo, rábanos o cilantro, entonces vas a agarrar y se lo vas a aventar así. Como si estuviera sembrando rábano o cilantro. De esa manera. Pero poquito y ya lo humedeces. ¿Sale? Lo que queda hay que guardarlo. No, no, no. Eso no se echa a perder. Para frutales se recomienda aplicar hasta 2 kilogramos de Bokashi de aplicación inmediata por planta. Y eso es todo, bomberos. Espero les sirva mucho esta información y lo puedan aplicar a sus cultivos. Cualquier comentario, duda, los estaremos leyendo. Porque el conocimiento empodera. Hasta la próxima.